Hola niñas y niños, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar un ejercicio rítmico para practicar la nota sol en la flauta, un ejercicio rítmico melódico. La partitura nos muestra figuras rítmicas que ustedes ya conocen, que son la negra, la blanca y las corcheas. Este ejercicio, como les decía, está solo en sol. Si se fijan, las notas están todas dibujadas en la segunda línea del pentagrama, por eso son sol. Si reemplazamos, o perdón, si le agregamos sílabas rítmicas a estas figuras rítmicas, se vería más o menos así. ¿Y cómo se interpretaría? De la siguiente manera. Un, dos, tres y... Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta, ta Ahora esas sílabas rítmicas las reemplazamos por la nota sol y tenemos que simplemente hacer durar las notas lo mismo que la sílaba rítmica. De la siguiente manera, 1, 2, 3 y... Sol, 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 sol. Bien, a continuación les voy a mostrar en un video cómo se debiese tocar este ejercicio. Antes de observar el video recordemos la postura de dedos de la mano izquierda para tocar la nota sol. El orificio que se encuentra en la parte posterior es cubierto por el pulgar. Mientras que la parte frontal tenemos el primer orificio con el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular de la mano izquierda con la yema de los dedos. El soplido es suave, tratando de pronunciar la sílaba tú, la postura corporal relajada, pero el tronco erguido, es decir, derecho, no encorvarse hacia adelante ni tampoco inclinado hacia atrás. La cabeza mirando al frente y la flauta levemente inclinada hacia abajo. Antes de ver el video les comento que la imagen ha sido invertida para que mi mano izquierda esté a la izquierda de su pantalla y así ustedes vean el video como si estuvieran mirando a un espejo. Vamos entonces a ver el video. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Bien, con esto finaliza el video. Espero que hayan entendido y puedan practicar este ejercicio en sus casas. Nos vemos. Que estén muy bien. 1, 2, 3 y... 2, 3 y...